Chaco la Carrucha tenemos otro video, mira este es un Esmar 34 vamos a cambiarles lo que es la la banda y una polea vamos a explicarles como esta aquí la jugada bueno, esta es la tuerquita esta de la polea la traía barrida entonces metimos un dado un poco más chiquito para meterlo a presión ya lo metimos a presión ahorita para poder quitar esta tuerca esta es la que vamos a cambiar ahorita bueno, continuamos vamos a quitar este por mientras bueno, ya la quitamos esta era estaba toda barrida la tuerquita entonces ahora lo que continúa este tornillo es el que va aquí y lo voy a poner este va aquí no lo metes por la parte de abajo va este y luego enseguida va este mira cuando ya lo pongas allá va a ir este ve este ahí ensamblado y ya entonces ya va la ya va la polea continuamos continuamos entonces ahorita lo que sigue después de esta vamos con este lado vamos a cambiar la banda hay que quitar esta esta hay que quitar esta tuerca quitar esta polea y continuamos para para poner la banda ahorita solo me falta apretar es la que puse nueva apenas continuamos eso ya lo floje hay que quitarlo nada más esta sale para arriba mira ahí está entonces aquí tenemos la nueva la nueva banda esta la vamos a meter por esta parte por el medio mira por ahí ahora vamos a ir acá por la parte de atrás aquí está la verdad aquí la tenemos vamos a pasarla por la parte de en medio y en medio entonces la ponemos aquí en lo que va a la del motor mira aquí ya la puse ahorita mira ahí está además hay que asegurarnos que vaya por el lado que es mira que agarre aquí la polea del motor entonces ya lo tenemos ahora vamos para adelante ya la tenemos la vamos a estirar entonces ya que esté estirada esta va por aquí mira por la poleza y ahora es la de este lado ahí tenemos ya las las dos primeras poleas y ahora en esta esta de aquí si entra igual que la de atrás mira ahí está ya mira más asegúrense que vayan como es mira ya agarró la polea que ya agarró esa de acá esta de aquí nada más falta la que vamos a poner ahorita entonces ya tiene eso nos aseguramos de que es de derecha para que no haya fallas mira ahí está bien ahí corre bien así va entonces vámonos continuando entonces puedes sacar esta mira puedes sacarla para este lado y luego vamos a poner esta esta polea entonces esta va por acá mira ahí está entonces ya solo tienes que usar la fuerza mira sola se va a meter miren le das le das vuelta mira solo haces presión a la a la polea para atrás que de vuelta que de vuelta a la primera y la segunda un poco mira ahí entró ya mira ahí está ya girando y ahí quedó mira ahora sí ya no más asegurarse de ponerle sus sus guasitas y las todas mira y apretarla y es todo ahí quedó mira ahí está girando ya mira fácil para que se animen a hacerlo no solo vamos a apretarla más o menos para que no vayan frega el tornillo ahí quedó mira lista para lista para chambiar ahí quedó cámaras mi trucha con la carrucha si les gustó el video denle like suscríbanse si son nuevos aquí al canal y esperen un nuevo video smart 34 si quedó la la nueva que cambió ahí quedó un nuevo video